Pues buenas tardes, sed bienvenidos a un diario de desarrollo más del Imperator Roman. Vamos a ver la tercera sección, si no me equivoco, de Países Jugables. Hemos visto la Península Itálica, hemos visto la Hélade y vamos a ver ahora a Anatolia y Tirastrax. Pero Anatolia es una provincia, no puede dar de sí para un diario... Una provincia, una península, no puede dar de sí para un diario de desarrollo único. Pues flipas con la cantidad de países que hay, ¿vale? Así que es un diario de esos que tengo que coger mucho aire, os pido paciencia, os pido calma. Me he mirado un poco tema nombres y tal, pero esto es lo de siempre, no consigo muchas veces toda la información. Y es sencillo que me corrijáis, algunos, pues estoy pensando claramente en Bundesbank, o por ejemplo, se lanzan a degüello a corregir y bueno, no pasa nada, yo me lo tomo con ganas de aprender, etc. Por ejemplo, los Diadochi, ya sé que no existen, que eran los Diadocos, ¿vale? Y en este sentido, pues intentaré hacer algunas traducciones más correctamente, ¿vale? No me estáis viendo ahora mismo. Intentaré hacer algunas traducciones más correctamente, pero igualmente no puedo garantizar la perfección de las mismas hasta el lanzamiento del juego, ¿vale? En fin, vamos allá. Es el año 304 a.C. y las partes bien pobladas de Anatolia están completamente dominadas por el Imperio de Antígono, Antiguo Sátrapa de Frigia. Establecida por los griegos hace siglos, el litoral de Anatolia tiene una serie de ciudades ricas que, en la mayoría de los casos, forman parte del mundo griego. La política de Antígono hacia las ciudades griegas ha sido relativamente benevolente y autónoma y permitiéndoles la autonomía. En general, las ciudades no han sido guarnecidas, sino que se han organizado en coines o ligas de ciudades, respondiendo a las antiguas ligas que existían en la región antes de ser conquistada por Persia y más tarde por Alejandro Magno. Los adversarios locales de los Antígonos a corto plazo han sido Casandro y Ptolomeo. Más tarde, un aliado a largo plazo de muchos de los países insulares del Egeo. La reciente batalla de Salamina, que por cierto creo que es una de las más importantes de la humanidad a nivel cultural, porque se ve que si se pierde esa batalla, los persas habrían entrado a saco en lo que es la cuna de la civilización europea, pero en general mundial, porque los europeos luego se dan a conquistar el mundo en el EU4, ya lo sabemos todos. Así que bueno, un poco importante esa batalla. Creo que se representa en la secuela de 300, pero esas películas son un poco ñorderas y que tampoco es que las vaya a recomendar. De hecho, no creo ni que sea histórico. En fin, volviendo. Sin embargo, la flota tolemaica está aplastada y esto ha resultado de una hegemonía casi total de los Antígonos sobre las islas, con las notables excepciones de Rodas y de la isla de Kos. Anatolia es también el punto de partida de la antigua carretera real persa, que aún conecta a la región con Siria, Mesopotamia y más allá. Vamos con los países de inicio de esta región. Aquí lo tenemos. Es la zona más costera, ¿vale? Es la zona relativa al Egeo y la costa jónica, ¿vale? La primera nación es Eolia, que es una república que representa las ciudades-estado de la Liga Eólica o la Liga de Ilio. Si bien una liga de ciudades eólicas ha existido de manera intermitente durante cientos de años, ésta en particular se ha vuelto a promulgar como parte de la política de Antígono para salvaguardar los derechos de las ciudades griegas libres. Comienza como un feudatario de Frigia. Ionia, que de allí vienen algunos personajes del Lord, entonces, no, es broma. Pero bueno, república que representa las ciudades de la Liga Jónica. Al igual que Eolia, esta liga se ha recreado cuando las ciudades quedaron bajo el control de Antígono. Está liderada por el teniente Antígono y Parcos de Cirene y comienza como un feudatario de Frigia. Un apóstol, creo que era de Cirene también, Simón, me suena, guate. Mileto, de Mileto era alguien famoso también. ¿Quién era de Mileto famoso? Tales de Mileto, Tales de Mileto, sí señor. Vale. Mileto, república en la costa de Anatolia. Esto es interesante porque se ve como muchos pensadores o gente importante de la época eran pertenecientes a esta zona de Anatolia, ¿vale? Que normalmente pensamos en la aila de como el origen cultural, etcétera, etcétera, pero vemos que había pensadores e intelectuales a lo largo de todo el mundo civilizado, por así decirlo. Mileto, perdón. República en la costa de Anatolia antiguamente fue una ciudad poderosa y punto de origen de muchos de los colonos griegos que se asentaron en la costa del Mar Negro. Mileto fue fundado por Antígono al principio de la guerra de los sucesores. Y disfruta, en el comienzo de la partida, de una libertad relativamente tranquila. Mileto comienza con una ciudad independiente. Kos, que también aparece en el blog, por mis cómetos referencias, ya saben. Es broma, ¿eh? La pequeña república insular que quizá era más conocida por ser uno de los pocos lugares por producir seda que producía seda mediterránea. Y por su escuela de medicina. Se dice que fue fundada por Hipócrates. Kos es un aliado a largo plazo de los ptolomeos en Egipto. Pero, con la retirada de todas las fuerzas de Ptolomeo después de la batalla de Salamina, ahora están solos. En el 304 a.C. Kos era y sigue siendo un importante centro de cultura. Este es el lugar de varios personajes interesantes, tanto en medicina como proxágoras. Proxágoras, como de poetas y eruditos como Verosus, Filias y Herodas. Serodas tal cual, ¿no? Darme un segundo. Sí, Herodas. Verosus, Filitas y Herodas. Muchos de los cuales encontrarán su camino... Joder, es que a veces es difícil de traducir, ¿eh? Muchos de los cuales eventualmente encontrarán su camino hasta la Alejandría Ptolomea, ¿vale? Kos comienza como un feudatario de Egipto. Liga Nesiótica. La Liga Nesiótica, o Liga de los Isleños, ha sido creada por la dinastía de Antígonas para organizar muchas de las islas del Egeo. Si bien pueden parecer periféricas, estas islas son la fuente de muchos bienes que son buscados por el gran mundo mediterráneo. De estas islas se pueden extraer vidrio, seda, mármol, metales preciosos y otros recursos básicos. Su capital es la ciudad sagrada de Delos. Curioso porque la Liga de Delos no es la Liga Nesiótica, ¿no? Entiendo. Se llamaría de otra forma. Parece que no existe como tal en español. Quizás sería la Liga de Delos. Entiendo, pero es que la Liga de Delos llegó a ser demasiado grande, ¿no? Puede que sea la Liga de Delos. Pero bueno, aquí lo han llamado Liga Nesiótica. Al menos en inglés, ¿vale? Yo lo que digo. Luego las traducciones habrá que verlas. Alicarnaso. Una antigua colonia de Troizen en el puerto Egeo de Alicarnasos. Que sigue siendo una ciudad independiente. En su reciente excursión a la región, Ptolomeo intentó apoderarse de ella por la fuerza, pero fue rechazado por Demetrio Poliertes. Elicarnasos comienza como un feudatario de Frigia. Andros, pequeña nación insular entre Ubea y la Liga Nesiótica, alineada con los Ptolomeos de Egipto. Andros comienza como un feudatario de Egipto. Y también mola un montón como esta región tan mediterránea, tan cercana a Egipto, tiene esa influencia egipcia, ¿vale? Y no en el sentido cultural egipcio en el que nos podemos imaginar, sino, como ya decimos, en ese sentido de herederos de Alejandro Magno. Nidos. Una pequeña ciudad ha estado en la costa de Caria. Sería conocido por su escuela de medicina, aunque no es tan famosa ni influyente como la de Kos. Nidos comienza como un feudatario de Frigia. Rodas, finalmente. República isleña conocida por sus talleres altamente elogiados, por sus astilleros y por algunas de las fortificaciones más duras del Mediterráneo. Al igual que Kos, el estado de Rodas es un amigo de los Ptolomeidos. Iba a decir el estado de Rhodesia, pero es que eso es otra cosa. Tras la batalla de Salamina, no son un factor presente en el eje. Rodas ha soportado recientemente un espectacular asedio de un año por parte del hijo de Antígonas, Demetrio. A pesar de emplear considerables recursos e innovaciones técnicas, Demetrio no pudo tomar la ciudad, ganándose el apodo de Policertes, el sitiador en el proceso. Rodas se convertiría, eso es un poco irónico, Rodas se convertiría con el tiempo en un importante centro de producción y una respetable potencia naval, además de ser un aliado cercano de los Ptolomeos. Los famosos Rodos usarían muchas de las máquinas y asedio dejadas por Demetrio para crear un monumento sobre su victoria en la forma de un coloso gigante. Más tarde, nombrado como una de las maravillas del mundo antiguo, Rodas comienza de manera independiente y tiene una decisión disponible para construir el coloso para conmemorar el reciente asedio. Bastante chulo que introduzcan de este modo las maravillas, supongo que veremos las 7 maravillas in-game, pero bueno, aquí tenemos el coloso de Rodas que será construible por el jugador mediante una decisión bastante interesante. Estoy haciendo zoom para verlo y es un modelo en principios en 3D, no es que tenga una aceleridad increíble, pero fijaros en el detalle, en el brutal detalle y lo precioso que se ve el mapa de cerca. Me refiero a las playas, al relieve, a esos modelos de las ciudades y por supuesto el coloso, y mola ver que al igual que en el EU4 vamos a ver ciertos edificios visualmente. Espero que estén las 7 maravillas, no sé si veremos alguna cosa especial. En fin, vamos con la segunda zona. Es que imaginaos que llego a hacer este diario junto con el de ayer de las religiones, me pego un tiro. Vamos con Anatolia Occidental, en el Esponto, Frigia y Paplagonia. Paplagonia, que os voy a decir inmediatamente que en español es Paflagonia. Paplagonia, que es una antigua área del centro norte de Anatolia, en la costa del Mar Negro, situada entre Vitinia y Ponto, separada de Galacia por una prolongación hacia el este del Olimpo Vitiniano. Según Estrabón, el río Partenius formaba el límite occidental de la región y terminaba al este junto al río Jalis. O sea que, buena parte de investigación por parte de Paradox. Si bien Anatolia Central ha participado en varias campañas de los sucesores, ahora está firmemente bajo el control de los Antígonos. La costa noroeste alberga una serie de pequeños estados de creciente autonomía. Como en otras partes, la política de los Antígonos ha sido mantener la libertad de las ciudades griegas, con ciudades como Ástacos, Kios, Calquedón y Bizancio disfrutando bajo la protección del reino frigio más grande. Hasta ahora esto ha frustrado los intentos de dinastías locales como los Cipoetes, en Vitinia, los Dionisos, en la Heráclea Póntica o incluso en el enorme reino tracio de Lísímaco. Sin embargo, si el reino de Antígonos, que es Frigia, en la partida falla, los días de estas pequeñas ciudades pueden estar contados. Y vamos con la lista de países de inicio. Estamos viendo la zona que normalmente suele estar ocupada por un bonito país púrpura, ¿no? Frigia, que es sin duda el más grande de ellos, quizá uno de los más grandes al comienzo de la partida. El reino de Antígono, el tuerto, Monothaltus y Demetrio, el sitiador poliertes, es Frigia. Frigia es en muchos sentidos el más exitoso de los reinos sucesores hasta la fecha. Incluso el propio Antígono es un hombre muy viejo. Ya venció constantemente a los ejércitos de los otros sucesores y se ha acercado más que nadie a la reforma del imperio de Alejandro. En el año 304 a.C., el reino de Antígono tiene enemigos en todas las grandes potencias del mundo helenístico. Pero aún goza de una reputación muy favorable entre las ciudades griegas del Mediterráneo. A diferencia de su oposición, Antígono es conocido por proteger su libertad y no dejar que las propias guarniciones lo protejan. Una política que ha resultado fructífera para los ejércitos de Antígonos en Grecia, donde Demetrio actualmente está eliminando una guarnición tras guarnición de tropas macedonias. En nuestro comienzo, Frigia tiene un gran número de estados vasallos en toda Anatolia y en cierta medida en Grecia. También es odiado por todos los grandes imperios sucesores como Macedonia, Tracia, Egipto y el Imperio Seleucida. Bitinia, pequeño reino cercano al Mar Negro y al Bósforo, gobernado por la dinastía local de Cipoetes. Independiente desde la muerte de Alejandro Magno, Bitinia ha tenido que defenderse con éxito de Lysímacos en Tracia y Antígona en Frigia. En el 304 a.C., Bitinia intentó varias veces anexionar los estados ciudades cercanos de Calquedón y Aztacos, debido a la intervención de sus vecinos más poderosos. Si se distraen estos grandes estados, es posible que Cipoetes vuelva a intentarlo. La Heraclea Póntica, pequeño reino del Mar Negro gobernado por Amastris, viuda del tirano Dionisio, exesposa de Diadoco, Cratero y sobrina del emperador persa Darío III. Heraclea es un pequeño reino con muchos enemigos y que necesita seguir políticas internas y externas muy activas. Como algunos de los diadocos, Amastris ha formado una nueva capital a su nombre llamada Amastris. Esta gente tenía muy buena opinión de sí mismos. Amastris que mueve la población de otras ciudades cercanas a esa ciudad. Ya vemos aquí la ingeniería social de la antigüedad. La Heraclea Póntica comienza en el juego como un reino alineado, como un reino sin aliados, perdón. Paflagonia, reino tribal en el norte de Anatolia que representa la falta general de autoridad generaria después de que las guerras de los diadocos se fuesen de la ciudad, de la región. Inicia la partida sin aliados. Kios, pequeño reino cerca del Bósforo, afluente de Frigia. Alineado con Frigia, quiere decir. Casi todo es conocido por su gobernante, Mitrirades, que es descendiente de los sátrapas persas de Ponto. Kios está nominalmente sujeto a los Antígonas y mientras Mitriades y Antígono no confían en el uno y en el otro, sus hijos se han convertido en amigos. Históricamente, Antígono invadiría y ejecutaría a Mitriades, mientras que su hijo, también llamado Mitriades, escaparía y eventualmente fundaría un nuevo reino en Ponto. Kios comienza como un tributario de Frigia. Kizikos, pequeña república plutocrática a medio camino entre las aberturas del mar de Marmar. Kizikos comienza como un feudatario de Frigia. Bizancio, estado pequeño de una sola ciudad en el lado occidental del Bósforo. Su posición le permite controlar el comercio dentro y fuera del Mar Negro. Bizancio está constantemente bajo la amenaza del reino de Tracia, mucho más fuerte, bajo el de Diadoco Lissimago. Pero hasta ahora ha conseguido afirmar su independencia, rechazando cualquier imposición de tributo. Y finalmente Calquedón, que es una república muy antigua e influyente en el lado oeste del Bósforo. Supuestamente llamada la ciudad de los griegos, debido a que sus fundadores ignoraron el sitio del futuro Bizancio. Otro estado cercano de la ciudad y aliado frecuente. Calquedón está constantemente amenazada por el reino vecino de Vicinia y su ambicioso rey Cipoetes. Pero en algunas ocasiones ha sido salvado por los ejércitos de Antigonides. Al comienzo Calquedón es independiente y no tiene aliados. Y vamos con la última región, que es Cappadocia. A ver si me confundo de imagen. La región de Anatolia es uno de los muchos teatros de las guerras en curso de los Diadocos. Ya ha visto el ascenso y la caída de muchos de los generales de Alejandro. Estas décadas de guerra han dejado a los lugares más periféricos como Ponto y Armenia casi completamente fuera del alcance de los sucesores griegos. Cappadocia, históricamente a menudo autónoma, ha sido fundamental en alguna de las guerras recientes y actualmente está bajo el control del sátrapa Antigonide Amittias. Vamos con los países de inicio. Aquí vemos la cantidad de países nuevamente que hay. Es brutal. Vamos a darle un trago al café y vamos allá. Vale, son siete, creo. El primero es Ponto, que es un reino tribal que representa las dinastías locales en el norte de la región. Al igual que Paflagonia, Ponto no ha sido la escena principal de ninguna de los combates en las guerras de los Diadocos en mucho tiempo. Históricamente, los antiguos persas de Ponto, ahora reyes de Kios, volverían a fundar el reino mitridiaco de Ponto, no muchos años después de nuestro comienzo, en el 304 a.C. Cappadocia es un reino feudatario bajo el sátrapa Amittias, en la Anatolia Central. Mientras que los gobernantes son macedonios, Cappadocia sigue siendo una región firmemente de cultura griega en la región de Anatolia. Los antiguos sátrapas persas de la región permanecen en la corte del cercano reino de Armenia y no querrían nada más que regresar para deponer a Amittias. En el 304, Cappadocia es una sátrapía bajo las órdenes de Frigia. Creo que esto es Trebizonda, ¿vale? Sinope, que es una república oligárquica independiente en la costa del Mar Negro, rodeada por las áreas tribales del sur de Kolkis en el este y partes griegas costeras de Ponto en el oeste. Es un importante centro de comercio para los comerciantes griegos en toda la costa del Ponto, Anatolia Oriental y del Cáucaso. Sinope, un estado independiente de una sola ciudad grecopóntica gobernado por el tirano paflagónico Esidrozemis en la frontera de Paflagonia y Ponto. Fundada por colonos griegos hace cientos de años, Sinope vive de su comercio en el extranjero y de sus buenas relaciones con la ciudad-estado de Bizancio en el Bósfor. Como una de las ciudades más antiguas de los griegos Pontos, Sinope ha sido el punto de origen de muchos de los colonos que fundaron otras ciudades griegas a lo largo de la costa de Ponto. Sinope comienza como un reino despótico independiente. Amisos, república plutocrática griega dependiente de la costa póntica. Si bien Amisos no es tan rico e influyente como Sinope, es un pequeño estado mercantil fuerte. Amisos es independiente y no está liado con nadie al comienzo de la partida. Queraousous, ciudad-estado pequeña en la costa póntica. Fundada como colonia de Sinope, Queraousos comienza como un feudatario de Sinope. Cotiora, pequeña ciudad-estado en la costa póntica. Fundada como colonia de Sinope, Cotiora comienza como un feudatario de Sinope. Y esto sería todo, o sea, wow. Un montonazo de países y solo hemos visto tres regiones. Recuerdo que hemos visto Italia, que fue Siracusa, fue el sur de Italia, el norte de Italia y el centro de Italia. Hemos visto la Hélade, que fue también varias regiones. Y hemos visto Anatolia, que han sido otras tres, ¿vale? Hemos visto que, por cierto, me lo pregunta mucha gente. Todos, todos, todos los países van a ser jugables, al igual que el EU4, al igual que el Victoria 2. Y poco más, espero que os resulte interesante. Me parece brutal que se incluyan todos estos países. Y que además parece que todos tienen su razón de ser, al menos históricamente. Y parece que se está priorizando la fidelidad histórica, o al menos ahí me da esa impresión. Quizá vosotros tengáis otra. Parece que se está priorizando esa representación histórica antes que el equilibrio jugable, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que igual a Frigia nos interesaría que fuese más pequeño y que los otros países cercanos estuviesen más compensados, imagino. Pero me parece que se están tomando buenas decisiones en este aspecto. Hemos visto cómo Frigia es quizá el mejor de los estados sucesores. Y veremos qué tal se desarrolla dentro de la partida. Nada más, chicos. Espero que os resulte de utilidad este vídeo. Y, bueno, voy a deciros que me sigáis hoy en las redes sociales. En plan mensaje, por decir algo. Nada más, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.